Hola, mi nombre es Nicolás Müller-Ling, yo soy Trading Executive de Capitaria, y en este video les voy a hablar sobre los contratos futuros. En primer lugar, hay que saber cuáles son las características más importantes a considerar de los contratos futuros. Lo primero, y más simple de ver cuando uno ve en la observación de mercado el activo en particular, es que tienen una fecha a continuación de su nombre. ¿Qué significa que tenga esa fecha? Eso quiere decir que tienen una fecha de vencimiento, pero no siempre coincide con el mes indicado en el activo. Si ustedes se fijan, acá tenemos la plata, la plata no es un contrato futuro porque no tiene un guión bajo y una fecha posterior, en cambio el WTI sí tiene un guión bajo y una fecha que dice CEP de septiembre 20, del año 2020. Pero eso no quiere decir que el contrato de petróleo de septiembre del 2020 venza en septiembre. Ahí vamos a explicar dónde ven la fecha de vencimiento, que esa es la primera gran característica, que tienen fecha de expiración del contrato. Segundo, tienen un last trading day. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un último día antes de la fecha de vencimiento para modificar la orden. Cerrarla, abrir una nueva, poner un stop loss, lo que ustedes quieran. Tercer punto importante, para ver nuevos contratos futuros hay que actualizar la observación de mercado. Y por último, no están sujetos a swap o rollover. Un aspecto importante a considerar que los diferencia bastante de los activos con contrato spot. Por lo tanto, las principales diferencias entre un contrato futuro y un contrato spot, en este caso, entre la plata y el WTI, en primer lugar, es que el WTI, al ser un contrato futuro, tiene fecha de vencimiento. Y segundo, no tiene swap o rollover, como sí tiene, por ejemplo, la plata o SLB, como está acá en la imagen. Para ver la fecha de vencimiento de un contrato futuro, yo los voy a invitar a que ingresen en nuestra página web www.capitaria.com, vayan al final de la página y hagan clic en Mercados y Aspectos Operativos y hagan clic nuevamente en Comodities, para ver en este caso un ejemplo del WTI. Donde dice Detalle de Contratos, si ustedes se fijan, en WTI Septiembre 20, dice que el Last Trading Day es el día 17 de agosto del 2020. Por lo tanto, ese es el último día en que yo puedo hacer trading en ese contrato de petróleo. Y la fecha de expiración del contrato es el 18 de agosto del 2020. Por lo tanto, ese es el día en que la operación se me va a cerrar sí o sí, tenga un beneficio o una pérdida. Muchos preguntan, ¿pasa mi operación al contrato siguiente, al contrato nuevo que pueda salir? No. Funcionan, son el mismo activo, en función de que ambos son petróleo, pero son contratos diferentes. Por lo tanto, el contrato de septiembre, el 18 de agosto, se va a cerrar. Tú tengas una utilidad o una pérdida. Y si quieres abrir una nueva operación en petróleo, vas a tener que nuevamente abrir en el contrato siguiente. Y para ver el contrato siguiente en la plataforma, vas a tener que pinchar con el botón derecho, poner, mostrar todo, y lo más probable es que el contrato nuevo te aparezca al final de la observación de mercado. En este caso, apareció el Bovespa, que es la bolsa brasileña, con el contrato de octubre 20. ¿Ya? Y así se van a ir actualizando constantemente los contratos futuros. ¿Cuándo aparece un contrato nuevo? Generalmente, 4 o 3 días hábiles antes de la fecha de vencimiento del contrato que se esté transando en este momento. Por lo tanto, lo más importante es saber, antes de abrir una operación en un contrato futuro, saber cuándo vence el contrato. Porque ese día se va a cerrar la operación con pérdida o con ganancia. Espero este video sea de tu utilidad. Cualquier duda o consulta, se la puedes hacer saber a tu ejecutivo analista o escribirnos a hola.capitaria.com Nos vemos en el siguiente video. Espero te encuentres muy bien.